muy buenas amigos como están bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo hoy estamos en otra vídeo reacción de hola de mi querido esta vez el capítulo 6 y el capítulo 7 que ya saben que es una serie que me gusta van a tener cada indicatura que es la creadora en la descripción y vamos con la vida reacción vamos a reaccionar al capítulo 6 pero me cago en las notificaciones hola ahí está vamos a ver el capítulo 6 primero que hay sindicature estoy muerto estoy muerto estoy muerto la animación es que o sea la forma en que te hace una cara es muy gracioso como una mula no soy un caballo si te hubieses caído por ahí habrías muerto trolley no me digas sólo quería que lo supieras no ni por aquí baja con cuidado no 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 la pierna del trolley está muy está muy bien hecho no sé la verdad le pregunte a las indicaturas como hace eso y dijo que es fácil y yo lo veo y guau para mí es difícil pero pero bueno vamos a la vida reacción me cago en ti hasta aquí huele muy mal no que huele muy mal si huele muy mal porque es este que se ha cagao yo creo yo creo que son fan nuestros pero sube 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 que se van a ser fans son haters que ha pasado se han ido se han ido a tu inmersión se han ido ahora no nos podemos ir como que no mira espera vale entra tú ve tú y los y los matas yo encuentro entre me matan venga vale voy como no hay nadie pero se han desaparecido pero lo hemos pasado muy bien no nada bien que dice este y encima tenemos armadura de diamantito de caballo hoy que bien para ti y para plantar verrugas pues como somos jóvenes todavía no salen verrugas entonces hay que plantar más hay comida o algo de que deje aquí comi haciéndose o algo tomas yo tengo comida toma como se nota que ya no es san valentín y ya no me da las chuletas de cerdo está muy bien hecho la animación la verdad que le sigo le sigo festejando la animación es muy muy bien hecha pero las caras de las caras que ponen eso es lo que más risa te da aparte de la de la que hace un troll y mike pero bueno vamos al otro capítulo ok estamos acá en el otro capítulo el capítulo número 7 vamos a ver qué tal está vamos a seguir viviendo así todo lo que sea ahora de michelino y después vamos a comenzar con lo con lo del mundo vegeta y planeta vegeta también aparte así que vamos a ir uno por uno así que ya saben dejar su apoyo a los vídeos de video reacción porque la verdad que están muy buenos a mí me gusta mucho hacer esto así que vamos al capítulo 7 vámonos vámonos quién dijo miedo quién dijo miedo me llevo de pase a los perros nos saco a pasear sí sí que nos defiendas que nos defiendas perfecto venga jake y jake vamos son las aventuras hora de michelino vámonos y cierra la puerta cierra cierra como que para qué para que no estren robertos buscamos a ver si hay algún alguna cueva o sea que no sé qué hizo el perro que tendría que tomar preocupado es jake porque dije jake es mike que se murió su perro y al final troll y está gritando con sus locos y la frase es tan tonto como yo por qué y había que haría sitio donde ponerse y se pone encima de un cactus el volto tengo una idea troly 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 y ya sé cómo encontraron endermans como 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 Y si vamos a Lend, allí hay muchos Endermans Ah, sí, claro, claro Qué inteligencia, ¿no? Sí ¿Y para ir a Lend, qué necesitamos? Enderpens Ah, ¿y quién lo suelta? Los Endermans Por eso digo de ir a Lend Pero que para contra Lend necesitamos Enderpens A veces pienso que Mike Lo hace a propósito En realidad lo hace a propósito, obviamente Pero ya no es ni normal que me pregunte eso ¡Ah! Eso es verdad ¡VACA! ¡Vamos con cuidado! ¡Ya no! Están muy buenos los capítulos La verdad que los paso muy bien Creo que quedan un par de capítulos más Y más los que saca después Pero mientras tanto vamos intercalando así Vegeta, Unimike, Vegeta, Mike Así que vamos a ver qué tal va Así que espero que les haya gustado esta otra reacción Nos vemos en un próximo video Ya saben, dejar su like, comentario Suscribirse y compartirlo Y nos vemos en un próximo video Directo o tutorial ¡Bye, bye! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!